Hola, ya vi que estás solita, compáñame, la noche de nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Giros Michoacán y ya se lo estuvimos adelantando. El día de hoy se encuentra con nosotros en el estudio Daniel Saavedra para estar platicando sobre una de las redes sociales más importantes de este momento, Instagram. Esta red social que se ha vuelto, pues, a partir de la pandemia y demás, pues, se ha vuelto un boom y que usted allá en casita también puede aprovecharlo. Daniel, pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Adiós por permitirme estar aquí. Pues, yo muy bien y tú. También, muy bien, gracias ya. Ya andábamos con todo el baile, pero a ver, platícanos un poquito cómo podemos utilizar esta herramienta de las redes sociales. Pues, mira, yo siempre he dicho que las redes sociales en realidad no es algo en lo cual te vas a enfocar, sino es algo en lo cual vas a proyectar lo que tú eres. O sea, yo, por ejemplo, las uso para proyectar mi forma de pensar. Ok, ok. Me imagino que, pues, es un proceso largo, ¿no? No es como que se dé de un día para otro, sino que tienes que invertir también un poco de tiempo más que nada, ¿no? Sí, claro, de tiempo y de energía. Por ejemplo, yo llevo cuatro años haciendo videos, creando contenido en redes sociales y, pues, sí, el empiezo siempre es difícil, pero ya que te logras establecer, todo está bien. Bueno, platícanos un poquito sobre qué es lo que tú haces. Bueno, mira, yo soy creador de contenido, yo hago experimentos sociales, hago bromas, hago blogs en YouTube, en Facebook, en Instagram y, aparte de todo, hago música urbana. Haces música urbana, ¿tú mismo la creas? Sí, sí, yo soy autor y co-compositor con mi productor, Andy Torres. Ay, mira, eres toda una estucha de monedillas, Dani. Oye, pero cuéntanos cómo podemos aprovechar las redes sociales, sobre todo enfocándonos en Instagram, que de repente vemos que hay gente que tiene muchos seguidores y, pues, algunos que tienen como que esta paga por las publicaciones y demás. Claro. ¿Cómo podemos aprovecharlo? No para que nos paguen, sino para dar a conocer nuestro trabajo, como lo dices. Ok, pues, ¿cómo las puedes aprovechar? Pues, mira, yo creo que una parte importante es el hecho de interactuar con tu audiencia, creo que es muy importante, porque me ha pasado que, por ejemplo, me dicen, ay, yo te seguía, pero nunca me contestaste un mensaje o nunca me diste like, nunca contestaste un comentario, entonces la gente te deja de seguir. Entonces, para aprovecharlas, ocupas interactuar y, pues, ahora sí que si quieres obtener un ingreso de eso, pues, ahora sí que puedes vender historias, puedes vender tus publicaciones en fotos, puedes hacer videos, de todo ahí en poco. Ok, y me imagino que, bueno, hablando un poquito sobre tu red personal, ¿desde cuándo iniciaste? ¿Cómo fue que te surgió la idea de empezar a hacer esto? Lo que pasa es que yo veía mucho a Wherever, yo veía a Wherever y a Alex Stretchy, entonces yo dije, bueno, yo veo que ellos nada más se dedican a, pues, a redes sociales, jamás me imaginé cómo se podía, pues, trabajar de redes sociales. Entonces, yo empecé porque dije, es que yo me siento con la chispa, yo me siento con la energía, ¿sabes? Como para tener un canal, entonces, yo siempre de mis amigos era como el, ¿cómo te lo explico? Como el más extrovertido, el que decían, ¿cuánto que no se atreven a hacer esto? Y yo lo hacía, entonces dije, si proyecto eso en videos, a la gente le va a gustar. Entonces, empecé a mostrar mi personalidad y la gente se fue enamorando más y ya fue que ya luego, pues, descubrí que sí tenía como esa chispa y llevo cuatro años. Ok, ahí estamos viendo imágenes un poquito de, bueno, de lo que haces aquí en tu pantalla. Ese es un TikTok. Y, bueno, se ve que también es parte de disfrutarlo y de, pues, de vivir como en el momento, ¿no? Pero imagino que también debes de tener como esa preparación o ese guión para saber qué es lo que vas a hacer y cómo quieres que quede el resultado final, ¿no? Sí, claro, totalmente. Mira, un guión como tal, ¿no? Pero sí manejo una idea principal. O sea, yo en mi celular anoto así como de, por ejemplo, ese es un video que voy cargando un garrafón y justamente traigo estos tenis desabrochados. Llega un amigo y me dice, oye, ¿te ayudo? Y uno piensa que es con el garrafón, pero agarra y me abrocha los tenis. Entonces, pues, yo todo eso lo escribo y ya sobre la marcha lo voy desarrollando. Ok, ¿qué le podrías decir a las personas que quizás tienen esta inquietud de querer iniciar a través de las redes sociales, pero que quizás no tienen esa característica que tú decías que eras como muy extrovertido y que de repente les da como miedo a la cámara? ¿Qué les podrías decir? Pues yo creo que a todos nos da miedo la cámara al principio. Me lo vas a leer. A todos nos da un poquito de miedo la cámara al principio, pero creo que lo más importante es ser tú mismo y proyectar lo que tú eres, ¿sabes? Porque yo proyecto mi personalidad. A lo mejor si yo intentara a lo mejor ser como tú, no me va a funcionar porque tú eres tú y yo soy yo. Entonces, si tú eres tímido, pues proyecta la timidez en la cámara, no pasa nada, vas a encontrar gente que se identifique contigo. Yo encontré gente que se identificó a lo mejor con mi forma de ser tan extrovertida, que me atrevo a hacer retos, que me atrevo a hacer lo que la gente no se atreve por lo general y creo que es por eso. ¿Cuál es la parte más difícil de estar detrás de las redes sociales, tener tanta gente que te sigue y que también no es que le puedas gustar a todo mundo, ¿no? Claro, pues lo más difícil yo creo que es el prestar atención a los malos comentarios, ¿sabes? O sea, creo que llega un momento que aunque tú sepas lo que eres y la persona que eres, puedes atravesar como momentos de declive, un poco de depresión o que estás un poco débil sentimentalmente, inestable emocionalmente y si ves un mal comentario de verdad te pega, de verdad te pega. Creo que es lo más difícil de lidiar con todo lo demás, yo estoy encantado de enamorado. Sí, es bastante complicado porque, bueno, uno habla a través de una pantalla y como te decía, no es que le puedas agradar a todo el mundo, habrá gente que no le gusta lo que haces, habrá gente que termine por criticar tu trabajo y creo que es una parte muy importante, ¿no? El saber que quizás a esa persona en especial no le gustas, pero hay otras 5 o 10 personas que están apreciando tu trabajo, ¿no? Sí, claro, y es que siempre va a calar más un mal comentario porque te lo juro, por ejemplo, mis videos tienen, no sé, a lo mejor mil comentarios y le bajo y le bajo y todos son, hey, buen video, buen video, buen video y le bajo y ya al comentario 50 me encuentro uno que dice, ay, qué tonto estás y es como, oh, ¿sabes? Me pega más que esos 50 buenos, no sé por qué. Claro, sí, siempre es difícil, ¿no? Recibir este tipo de comentarios, pero próximamente, ¿qué nos vas a estar preparando en tus redes? Mira, próximamente estoy por estrenar un disco, Cartas de Amor se llama, primero se viene el segundo adelanto de mi disco, que es la canción Ferrero Rocher, que estoy a punto de sacar, para que no te la pierdas, que te la aprendas. A ver, ¿no te puedes cantar un pedacito o...? Este, no, te podría cantar de otra, de otra, tal vez. A ver, de otra. De, a ver, esta fue mi primera canción, se llama Alverte, es rap, ¿va? A ver, a ver. Dame ritmo, dame ritmo. Ay, yo no sé de arte, a ver, aquí en el estudio, ayúdanos con el dedo. Va, va, va. Venga, amigos. Quiero despertar contigo, darte, espérame. No te pongas nervioso, Daniel, no te pongas nervioso. No, 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 no puedo contar la letra. ¿No puedes, cómo? No puedo contar la letra. ¿No puedes contar la letra? No, no. Bueno, está bien, ¿nos quedaremos entonces con la duda? No, ya no tardan en salir, sale de este viernes al otro, de hecho. Bueno, está bien, está bien. Está bien, entonces, Daniel, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos ver tu trabajo? Me pueden encontrar principalmente en mi canal de música, que es Daniel Saavedra Music, en mi canal principal, que es Daniel Saavedra. Y en todas las redes, Daniel Saavedra, Spotify, Instagram y Facebook. Ahí con doble A, ¿verdad, Daniel Saavedra? Sí, Saavedra con doble A y con V, porque la gente luego se confunde un poco. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Hola, yo soy Alex Herrera y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal 13 Michoacán y no olvides suscribirte en nuestro canal. Es muy fácil, solo pícale aquí abajo, en el botón que está aquí abajo, y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.